La escalofriante historia de José Luis Calva El caníbal de la Guerrero José Luis Calva fue un asesino que recibió el apodo del caníbal de la Guerrero debido a las condiciones en que fue descubierto su último crimen. Durante el mes de octubre del 2007, una noticia conmocionó a México. Un hombre había sido detenido después de intentar huir de la policía. Posteriormente, los elementos judiciales entraron a su casa y se encontraron con una desagradable sorpresa. Había restos humanos cocinados y otros almacenados. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. A los dos años, perdió a su padre por lo que quedó en custodia de su madre. Sin embargo, la mujer, quien era responsable de sus seis hijos, comenzó a buscar refugio en el alcohol. Según el propio José Luis, tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su progenitora. Incluso, empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo fue cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. Los continuos maltratos, tanto psicológicos como físicos, hicieron que a los seis años, José Luis decidiera escapar. El pequeño se vio inmerso en la desolación y oscuridad de las calles. Se sumergió en el universo de las drogas y robó para sobrevivir. Llegó a un punto en el que no soportó más y volvió a casa. No obstante, algo peor lo esperaba. Cuando regresó, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. Este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida. Aún así siguió adelante como un niño introvertido e inseguro que buscaba, constantemente, la aprobación de su madre, sin nunca conseguirla. A pesar de las negativas, la idea de recibir la aprobación de la madre nunca se desvaneció. Incluso, José Luis llevaba a sus novias para que las aceptara. En 1992, se casó y tuvo una hija, pero el matrimonio fracasó. Mientras tanto, en él crecía un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres, que terminó en odio y lo convirtió en feminicida. A pesar de todo, en el 2004, José Luis inició otra relación. Esta vez, no solo no prosperó, sino que culminó en tragedia. No se sabe con certeza cómo o por qué sucedió, pero José Luis secuestró, torturó y asesinó a su propia pareja. El horror había estallado. Luego se deshizo del cuerpo y tiempo después, cobró a su siguiente víctima. Esta vez, se trataba de una mujer que se dedicaba a la prostitución. El método fue el mismo. Y hasta entonces, el autor se mantuvo impune. La buena suerte e inteligencia del asesino fueron insuficientes cuando ejecutó a su tercera víctima. Los familiares de la UCCISA pusieron una denuncia para tratar de dar con su paradero e iniciaron las investigaciones. Entonces llegó el 8 de octubre del 2007. Ese día, la policía rondaba en el departamento de José Luis, en La Guerrero. Este, al percatarse, trató de escapar, pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo. En el inmueble había restos humanos dispersos. Además, en un plato, yacían trozos de carne cocida, junto con limones y salsa. Sobra decir que la carne pertenecía a su expareja. Finalmente, el asesino de La Guerrero fue procesado y encarcelado, aunque ya había alcanzado la fama mundial. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que con mayor probabilidad había sido asesinado. Después de que José Luis fuera detenido y debido a las circunstancias de los hallazgos, los medios de comunicación la apodaron el caníbal de La Guerrero. Esto sin tener certeza de que realmente se dedicara a practicar la antropofagia. Por otra parte, y después de descubrir escritos hechos por él mismo, en los que pretendía demostrar habilidad literaria e incluso reivindicarse como poeta, también fue llamado el poeta caníbal. Sin embargo, de acuerdo con la escritora mexicana Brenda Lozano, quien en un artículo cita a un escritor de la Sogiem, Escuela de Escritores, José Luis no era ni escritor ni poeta, pues carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda de reconocimiento. En este sentido, quizás solo se trataba de un cruel feminicida, que como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida. Además, quizás con la fama mundial recibió la atención que nunca consiguió de su madre. Y cuéntanos, ¿alguna vez escuchaste de este asesino? Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean, activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.